Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este vídeo te voy a enseñar cómo añadir un avatar o imagen a tus comentarios en internet. Lo primero que tienes que hacer es ir a www.gravatar.com Quizá el lugar más fácil es este, donde puedes subir una imagen que se asocia a todos los comentarios que hagas en distintos foros o en blogs o donde tú quieras. Entonces, bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que este avatar se va a asociar a una cuenta de correo que vas a poner aquí. Bueno, pues vamos a poner aquí una cuenta, en este caso voy a utilizar una mía y vamos a conseguir el gravatar. Lo que nos va a pedir es que nos conectemos a través de WordPress. Si ya tenéis una cuenta, os conectáis aquí arriba en Sign In y si no, pues creamos una cuenta nueva de WordPress con el email al que quieres asociar el avatar. Esto es importante. Entonces, bueno, yo voy a elegir la cuenta de email que había elegido antes. Entonces, eso significa que cada vez que me conecte a un sitio con esta cuenta, mis comentarios, bueno, con este email, mis comentarios aparecerán con la imagen que voy a subir. Elegís un nombre de usuario. Vamos a elegir uno. Bueno, mira, en este caso ya está utilizado, ahora lo cambio. Ponéis un password también. Ahora lo que estáis haciendo es daros de alta en WordPress, ¿vale? Vale. Pues lo cambio, le ponemos otro user y nos damos de alta. Vale. Le damos a entrar y lo que nos dice es que nos han enviado un correo electrónico para que lo confirmemos, para que confirmemos el acceso a WordPress. Lo activemos la cuenta, vamos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, pues ir a nuestra cuenta de correo para activar esta cuenta. Ya estamos aquí. Buscamos un correo de WordPress para activarlo. Y que la cuenta esté activa y la podamos utilizar en gravatar.com. Bueno, pues pinchamos el enlace de confirmación y ya directamente nos hace un link a gravatar para que entremos a través de WordPress. Aquí estamos. Le damos a sign in otra vez. Como veis, nos lo pide dos o tres veces. Y ahora, como es la primera que hacemos con gravatar, pues nos dice que seleccionemos la dirección de correo a la cual queremos asociar la imagen. Elegimos y subimos la imagen. ¿Vale? Es este correo el que hemos elegido. Subimos una imagen. En este caso la voy a subir desde mi ordenador. Pero podéis copiar una URL que ya tengáis o de internet, un diseño que habéis hecho, lo que queráis. Yo voy a subir, pues, una foto mía. Entonces, bueno, como siempre, os da la opción de ir a vuestro ordenador a seleccionar la carpeta en la que está. Yo la tengo en imágenes. Voy a coger alguna, esta, que ya la tengo, como veis, es cuadrada, en formato cuadrado. También tenedlo en cuenta, para que no os la deforme mucho, aunque ahora lo podréis recortar, como veréis. ¿Veis? Aquí tenéis este selector. Os lo voy a mostrar un poquito. Donde podéis hacer la foto más grande o más pequeña, siempre en proporción a los parámetros que ellos tienen, que es el formato cuadrado. Así podéis encajar vuestra foto. Cuando ya la tengáis, recortáis y termináis. Ahora lo que nos pide es que le demos una clasificación al avatar o la imagen que hemos subido. Lo normal es subir el G, que es una clasificación normal o general, es esta, que sirve para ponerlo en la web apto para todos los públicos. Hay otro que está, bueno, lo leéis ahí, lo pone ahí. Además está en español, si queréis. Pues que si vuestra imagen es un poco violenta o grosera y no es apta para todos los públicos, pues lo seleccionáis aquí y entonces ya no aparecerán los sitios que sean para todos los públicos, sino solo los que permitan fotografías de ese tipo. Entonces, bueno, pues elegís la que queréis. Digo, la genérica y para todos los públicos es la primera, que es la que yo voy a elegir. Mi imagen espero que no sea ofensiva para nadie, es una simple foto. Bueno, pues elegimos esa clasificación. Y si hemos subido varias, bueno, pues yo he subido una, que es la que tengo que elegir. Me lo va a relacionar con el email de arriba, como veis. ¿Vale? Pues selecciono la imagen. ¿Vale? La confirmo. Y en principio ya está listo. Ya tenéis una imagen asociada a vuestro email. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo se vería. Lo más fácil es, bueno, yo voy a ir a mi web, a nuestra web, hoynohaycole.com. Como acabamos de dar de alta un foro, pues cada vez que se comente en el foro, si queremos aparecer con nuestra fotografía al lado de los comentarios, pues vamos a hacerlo aquí. Previamente nos hemos registrado en el foro, me voy a dar de alta. Estas claves no tienen nada que ver con las anteriores, son más altas en la alta del foro. Y entonces, como sí que está dada de alta la cuenta con el email que yo he puesto antes, pues mirad, aquí aparece mi foto y cada vez que comenta aparecerá así. Y como os he comentado, esto vale para cualquier web, foro o blog en el que comentes, conectado con el email que has dado de alta en Gravatar con esa imagen. Si quieres conectarte con otros, ya has visto que Gravatar te permite subir varias imágenes para que las cambies o varios perfiles, varias cuentas de email, para que tengas varias fotos con cada cuenta. ¡Listo! Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Estamos en la mayoría de redes sociales. ¡Búscanos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!